Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Unos minutos con usted para hablar sobre lo que fue el encuentro en Catamarca y la impresión que usted le dejó y bueno, todo lo que me puede aportar de este primer encuentro que hemos tenido realizado en San Fernando del Valle de Catamarca. Bueno, fue un encuentro muy maravilloso porque nos hemos nutrido de muchas cosas, muchas charlas, lástimas que bueno, cuando llegaron yo no sabía de este encuentro. Fui por otro amigo que me llamó para conocer a Lilia y bueno, de esa manera nos enteramos que ellos no tenían quien nos ayude acá en Catamarca, no conocían a los poetas y de esa manera, este, Gardo y yo nos abocamos a conseguir poetas catamarqueños, llamar a los que conocíamos e invitar abiertamente para que vayan los días que tocaba Catamarca, ¿no? Este, pero bueno, no hubo mucha convocatoria de los poetas, están muy reacios, no sé cuál es el motivo, pero bueno, fue un encuentro muy lindo, todo lo que fuimos nos nutrimos y estamos muy agradecidas de este encuentro y de Lilia, de Cristina, de Alicia, que nos dieron todo su cariño, su apoyo, así que fue un encuentro con muchos escollos a veces porque pasa, ¿no? En todos los encuentros pasa, pero en este más que ellos no conocían Catamarca, no conocían a la gente, y el gobierno de Catamarca es como yo o yo para el otro lado, y así que Valleviejo, yo vivo en Valleviejo, así que yo pedí ayuda acá en Valleviejo, ¿no? Porque sea políticamente, cambiemos, ¿no? El gobierno de acá de Valleviejo, simplemente porque me sentía respaldada con los comandos de la capital. Así que pedí ayuda y gracias a Dios conseguimos algo, por lo menos para paliar un poco lo que ellas querían, ¿no? Sí, realmente conversando con Lidia al regreso, notábamos que por un lado se lo declaró de interés provincial por parte del Senado catamarqueño, pero por el otro lado veíamos que había situaciones que los poetas catamarqueños no habían podido asistir, a pesar de la convocatoria que habíamos hecho a través de las redes sociales y a través de las distintas publicaciones, pero bueno, estar en el lugar, a veces uno ve mejor las cosas, y cuando llegó toda la comitiva de la organización, tanto Lidia, Alicia Danesino, como Cristina Bercaez, se encontraron con toda esta situación, ¿no? Sí, generalmente Valle Viejo y Capital está como dividida, ¿no? En los poetas nosotros pertenecíamos a un grupo que se llamaba Senda, y hacíamos encuentros de poetas, y trabajábamos con las escuelas, y justamente al que eligieron Juan José Serra, Cacho Serra, él era el presidente nuestro en su tiempo, después hubo otros presidentes, pero se trabajaba mucho con las escuelas, y se hacía todos los años encuentros de poetas, que venían poetas de todas las provincias, pero los poetas de acá, de la capital, nunca participaban, o sea, nunca, no es porque no se los invitaban, se los invitaban, pero es como que no podían pasar hacia el otro lado del río, porque hay un río donde dividí de Valle Viejo y de la capital, y es como que estábamos los de Valle Viejo y los de la capital. Los de Valle Viejo somos como parte más humilde, y los de la capital es como la parte más alta en los escritores, y entonces no podemos acceder. Sí hubo cafés literarios, donde sí concurrimos, que lo decía Rodolfo Molas, y como el doctor Rivera, hacían cafés literarios, donde podíamos compartir, y a veces estaban poetas de la mayoría de la capital, pero siempre nos sentíamos un poco cohibidos, con los otros, la mayoría y la minoría. No sé en qué se clasifica en eso, pero está así la cosa. Es triste que parte de la grieta o parte de las divisiones onzas, que le digo yo, como digo yo, para mí son las divisiones onzas, porque en el fondo la cultura no tiene color, no tiene... la cultura es el conocimiento, no importa de dónde venga, sino que le haga bien tanto un niño, un adolescente, el acercamiento a una expresión artística es lo más sano que hay, no necesariamente tiene que tener ni un color político, ni un color partidario, ni un color de zona, solamente es el único color que tiene, es lo que es bueno que puede aportar para la cultura, nada más. Sí, 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 así se comprende, pero bueno, no sé, muchos habrán viajado, no sé cuál es el motivo que estando tan cerca, yo tengo siete kilómetros para recorrer la capital, que no es mucho en distancia, pero sí cuesta, ¿no? He tratado de estar la mayoría de lo que podía y bueno, las otras horas lo ocupé para ver si conseguía algo, ¿no? Para las señoras que estaban ahí en el Hotel Ancasti y no sabían a dónde movilizarse. Entonces, traté de, pero son los días que uno lo nutre, a mí personalmente me llenó el alma, me quedé con mucha energía porque uno se nueva y que a uno le gusta la poesía, los cuentos, las charlas, uno se nutre de eso, ¿no? Y yo le decía a Lidia, a mí no me interesa mucho pasar, me interesa escuchar, porque ahí aprendo. Y en Serrenquece la misma poesía que uno tiene dentro, ¿no? Otras miradas, otras formas, otra expresión de sensaciones. Realmente, este para la Unión Hispano-Mundial de Escritores es en el mundo es la primera vez que está organizada a través de lo que son divisiones de provincia. En el caso, nuestro país, a pesar de los más de 25 años que tiene la Unión, ha podido organizarse por distintas regiones, no por una ciudad específica que abarca todo el país. Así que, ya se está hablando de un futuro, o de un futuro segundo encuentro, pero en otra provincia. Yo supongo que de allí del Valle va a llegar seguro una delegación cuando sea el momento en que se anuncie para el año que viene. Ojalá, ojalá se pueda. A veces la parte económica nos juega en salir, ¿no? Pero siempre está un legislador, un intendente que nos ayuda personalmente. Yo no puedo moverme para ningún lado porque no cuento económico, ¿no? Para asistir a los encuentros. Trato ahora, por ejemplo, por realizar uno en Laguna Paiva, en Santa Fe, y la señora me dice, vení, vení, vení. Yo estoy tratando de movilizarme, así como me movilicé para la Unión Hispana Mundial de Escritores para conseguir cosas, así también estoy movilizándome ahora para ver si puedo ir a Laguna Paiva, ¿no? Pero bueno, es muy, el que escribe, ¿viste? Le cuesta mucho. Sí. Le cuesta mucho salir, andar, y todo es dinero. Entonces, nadie, a veces la cultura está muy olvidada, a pesar de que todo es cultura, los gobiernos como que la dejan de un lado. Sí, pareciera que en realidad para la cultura siempre los bolsillos son flacos, ¿no? Sí, hay un mínimo presupuesto y bueno, cuando tendría que haber un poquito más, pero bueno, o si hay, los reparten en lo más alto. Sí. Entonces, son siempre los mismos, es como la política, yo digo que a veces esto es como la política, siempre son los mismos. Y bueno, ahora en esto también, si es la feria del libro, muchos, los que representan Catamarca son los mismos, nunca va un poeta distinto, nunca va un escritor distinto, porque es siempre el mismo grupo. Entonces, yo, ese año, participé por Cofrar en el, en la feria del libro, pero por otro lado, y el director de la cultura, que es nuevo, de acá de Valleviejo, me decía, ¿quién sos vos? O sea, yo no, yo fui a la feria del libro y presenté el libro, no sé de qué autor, y, y vos, y bueno, yo fui, me pagó el gobierno, el Congreso de la Nación, me pagó los boletos, otro me pagó el hospedaje, el otro la comida, y así fui, pero fui el 10 y el 9 por Cofrar, que es una institución también en otro grupo, ¿no? Sí, lamentablemente, los celos a veces impiden que nuevos, nuevos y no tan nuevos escritores, se abra el espectro, ¿no? Cuando en el fondo es para, la cultura es para todos, para que, mientras más oferta de cultura tengamos, mucho mejor es el trabajo del escritor, que puede expandir y mostrar su obra. Ángela, ¿y acá? Sí, acá también, ella me decía, Lidia, que ella quería los artesanos, los músicos, los bailarines, y bueno, eso no hubo, porque un canto llevé yo, y así, pero muy poco, porque, bueno, yo no conozco tanto en la parte esa, y algunos artesanos en el Hotel Ancasi no podían, y cuando le prestaron la glorieta, que supuestamente le prestaban, había cajas vacías y no se pudo hacer nada ahí, entonces, también le fallaron esa parte que le ofrecieron, entonces, ¿dónde iban a estar los artesanos para mostrar también sus cosas si no había lugar? Bueno, pero lo importante que siempre, siempre, en cada encuentro hay cosas para pasar en limpio que, que permiten hacerlo mejor, y también que los demás, los que no conocen, vayan conociendo. Yo, desde Todos1TV quiero agradecerle enormemente todo lo que usted hizo por, por ayudar a la Unión Hispano Mundial de Escritores, y bueno, todo lo que usted requiera para esos nuevos escritores, nosotros hemos subido en YouTube un video invitando a que los escritores que hayan participado nos escriban su mirada y nos envíen por mail para publicar en nuestra página a info arroba todos1tv.com.ar y bueno, usted, desde allí, si alguno no lo vio en YouTube o algo y estuvo participando, puede mandarnos un mail y nosotros publicamos y también parte del currículum si es necesario, nosotros somos más que nada un canal distinto. Hay deporte porque en este país siempre tiene que haber deporte y todo es redondo, usted me entenderá, pero también nosotros le damos el espacio a los escritores para que puedan mostrarse, mostrar sus obras, hablar de sus obras y también hablar de sus miradas que son las que enriquecen la cultura. Muchísimas gracias. Así que, agradecido yo y me ponemos el canal a su entera disposición, recuerde, usted nos busca en www.todos1tv.com.ar y esta nota que estamos haciendo la subiremos en breve también en las redes sociales. Gracias, muchas gracias. Un gustazo enorme. Igualmente.